Hasta enero de este año, resaltaba en el panorama de San Andrés de la Cañada, Ecatepec, el homogéneo tono de la construcción de casas aún sin revocar, el unicolor de las construcciones de concreto y ladrillo, propio de las zonas conurbadas en constante crecimiento. El arte urbano es distinto porque de alguna manera lo vas a tener que vivir, si pasas por esa calle lo vas a ver, no tienes que estar predispuesto a fuerzas exactamente. Y creo que esto es lo que es distinto. Con la apertura del Mexicable, no solo se abrió la posibilidad de mejorar el sistema de transporte para los habitantes de la región, sino también de implementar un proyecto muralista para transformar la imagen cotidiana de este lugar. La similitud que está en el muralismo y el graffiti es esta forma de transcrever el espacio. Pero el graffiti y graffiti son letras, o sea, es caligrafía. No por eso es malo, cada quien libre de expresarse como quiera. A diferencia de hace un año, ahora un total de 50 murales iluminan la mirada de habitantes y transeuntes. Estos son visibles desde el trayecto del Mexicable. Con información e imágenes de Atamina Márquez, Notimex.